¡Cześć! Dzień dobry. Hoy en esta clase vamos a saber decir que yo tengo algo más que tú o quizá menos. De verdad, la estructura está súper fácil. La vamos a analizar un poquito en singular, en plural y obviamente con géneros diferentes de las palabras en polaco para que veas, experimentas. Mira, entonces, en la imagen esta, en uno tienes bien sei y en otro tienes más. ¿Cuál es cuál? Entonces, bien sei y miñe. También te indiqué con color que bien sei es siempre algo verde, ¿no es cierto? Todo de paso, más abundancia y miñe siempre es rojo, menos alerta. Así memorizamos siempre conectando, ¿no es cierto?, conocimientos que siempre tenemos en la vida. Y mira, para decir que yo tengo algo más que, voy a usar NISH. Entonces, voy a decir, bien sei NISH, miñe, NISH y aquí tengo mi sustantivo. Mira, yo elegí unas palabras con mis estudiantes que me parecen bastante usadas en la vida y elegimos pivo, que es género neutro. Prazza, el trabajo, muchos de ustedes trabajan en Polonia, entonces prazza, género femenino. Y SOC, SOC, género masculino, SOC, jugo. Muy bien. Tenemos también algunos ejemplos que usamos mucho, entonces, lata, años. ZWOTE, sí, la moneda polaca. Piñonze, en general, la gente ama comprar dinero. Papirose, bueno, papirose. Y pomaranche, y tomé las naranjas. Bueno, vamos a ver cómo va esta clase. Entonces, sí, bueno, yo puedo decir que yo tengo mam, mam, vient sei, piva, NISH, 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 NISH. Voy a poner el verbo, voy a poner que tengo mam. Eso es solo un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, también, mira, que yo te escribí las palabras en caso nominativo, ¿no es cierto? Pero cuando lo pronuncio, lo pronuncio un poco de manera diferente. En otro diaporama lo vas a ver escrito. En esta primero te quiero hablar para que conectas el orden de la frase y lo pronuncias como yo. Entonces, eso es solo la dirección que palabra era. Entonces, mam, vient sei, piva, NISH, NISH, NISH. Y aquí una persona me comparo, que yo tengo más cerveza que Alex. Mam, vient sei, piva, NISH, NISH. Ahora voy a decir que tengo más trabajo. Mam, vient sei, piva, NISH, ALLEKSANDRA. Ya mam, vient sei, piva, NISH, ALLEKSANDRA. Ok, świetnie. Y ahora voy a decir que, bueno, tengo menos. Entonces, mira, mira, que yo tengo menos jugo. Yo tengo menos jugo. Así que, mam, me niei, soku, NISH, PIOTR. O sea, tengo menos que Pedro. Mam, niei, soku, NISH, PIOTR. Ok. Vamos a ver nuestras frases. ¿Cómo van? Este ejemplo es lo que dije. Espero que conectaste que yo tenía vient sei, sustantivo, y después la palabra NISH, y después me comparaba con una persona. Obviamente me puedo comparar con objetos, depende, ¿sí? Pero es sustantivo, sustantivo de verdad. Así que, yo digo, mam, vient sei, piva, NISH, ALLEKS, ¿sí? Ahora ves cómo se cambió. Yo te escribí, piva en caso nominativo, pero ves, yo decía, piva, piva en singular. Y entonces vos pronuncias, mam, vient sei, piva, NISH, ALLEKS. Ahora, pratsi, mira cómo cambió. Porque tenemos el caso genitivo, el segundo caso. Por eso se me hace transformación, ¿no es cierto? Los casos me obligan a cambiar el sufijo de la palabra que se está conyugando. Pero bueno, vamos a ver. Mam, vient sei, prats, ni surya. O puedo decir que yo tengo más trabajo que todo el mundo. Todo el mundo. Mam, vient sei, prats, ni surya. O puedo acentuar también. Mam, vient sei, prats, ni surya. Es una queja laboral, chicos. Bueno, puedo también querer beber. Y voy a decir, mam, vient sei, soku, ni surya. Sí. Mam, vient sei, soku, ni surya. O sea, o alguien se puede quejar. Mas, vient sei, soku, ni surya. No es cierto? Aquí se cambia el pronombre. Pronombre. Ya, mam, vient sei, soku. Ty, mas, vient sei, soku. On, ma, vient sei, soku, ni surya. No se sabe quién. Bueno, chicos, ahora pasamos a plural. En plural, o sea, bueno, vamos a tener conyugación otra vez. Se nos va a cambiar un poco de otra manera. Así que vamos a ver cómo son las frases que ustedes van a usar el más en su vida de inmigrante en Bologna. Siempre la gente se compara con su edad. Así que, mam więcej lat niż Allah. Uff, tengo más años que Allah. Mam więcej lat niż Allah. Ok, ahora vamos con złote. Chicos, pronunciación ue. Złote, ¿sí? No me pronuncian zloty. No, no, no. Złoty. Entonces, yo tengo más lotis. Bueno, en español sí. Mam más lotis que esa, que ella. Entonces, mam więcej złotych niż ona. Mam więcej złotych niż ona. Ok. Mam więcej pieniędzy niż Karol. Mam więcej pieniędzy niż Karol. Tengo más dinero que Karol. Mam więcej papierosów niż oni. Mira, aquí lo que hago te quiero mostrar que también el nombre de la persona puede ser emplazado por pronombre. Mam więcej papierosów niż oni. Mam więcej papierosów niż ty. Mam więcej papierosów niż ona. Mam więcej papierosów niż wy. No, cierto? Cada pronombre queda muy bien después niż. O, mam więcej pomarańcze niż one. Ellas. One. Perfecto. Eso era para więcej, ¿sí? Pero con mi va a ser lo mismo. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a reemplazar. Entonces, więcej por mnie. Entonces, vos tienes menos. Menos cerveza que ono. Mira, aquí use, por ejemplo, los pronombres. Mam mnie piwaniś ono. Jetsuko. Bueno, niño. Ono. O una persona sin género. Antes se decía así entre los niños. Ono. Bueno, es para decir de forma gramatical que ono es género neutro. Mam mniej piwaniś ono. O puedo decir que mam mniej pracy niż ona, que ella. Mam mniej pracy niż ona. Obviamente, puedo decir que on, que él. Mam mniej piwa niż on. Mam mniej pracy niż on. Me comparo con él. Bueno, voy con más. Con más frases. Digo, mam więcej pracy niż wszyscy inni. A mí me gusta eso decir porque quiero exagerar. O sea, todos, todo el mundo, wszyscy. Aquí puedo tener punto. O puedo exagerar todavía un poquito más. Más más. Niż wszyscy inni. Mam więcej pracy niż wszyscy inni. O, mam mniej pracy. Mam mniej. Yo me quejo. Yo quiero más trabajo. Mam mniej pracy niż wszyscy inni. Bueno. Bueno. Ahora si me voy a quejar que de verdad tengo menos. Mam mniej soku niż ono. Quiero más hugo. Mam mniej soku niż ono. Mam mniej soku niż ona. Mam mniej soku niż ono. ¿Sí? ¿Ves cómo cambia el pronombre? Bueno, juego, juego en este juego ¿Con quién? ¿Contra quién? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Bueno, ahora regresamos a los nombres y un poco, mira Por ejemplo, y pronombres Ahora voy a cambiar todo Menos O sea, soy más joven Pero ahora voy a decir bueno Mam mniej lat niż Alex, ale mam Mniej złotych O sea, tengo menos Menos, menos lotis Mniej złotych niż Ella Mam mniej złotych niż Ella Ok Y después, ¿qué tengo? Mam Mniej Pieniądze niż oni O sea, yo tengo menos que ellos Ellos Ellos, masculinos Ellos Mam mniej piñensi niż Que ellos Pero puedo decir que, bueno, pero tengo más naranjas que ellas Que ellas Mam mniej pomaranche niż oni Mira, niż oni Mira, entonces, qué fácil La repetición ¿Cuál era la estructura que aprendimos hoy? Menos, más ¿Sí? Menos Mniej viencei Más Estructura Mniej viencei Sustantivo Nish Persona Persona O pronombre Antes de todo eso, obviamente, uso el verbo Que Bueno, necesito en el contexto Nosotros hicimos con mam Que yo tengo Porque es fácil Pero puedo decir Que yo necesito Ya potrzebuję Mniej Pienienzy Nish Karol ¿Sí? Porque bueno Vivo en una ciudad Más pequeña O, por ejemplo O, por ejemplo Chcę Yo quiero Chcę Więcej Piwa Nish Alex O sea Yo bebo más Y yo necesito más Y yo quiero más que él O sea Chcę Więcej Entonces Como ves La estructura Aquí hay verbo Que cambias enfrente de tu contexto Mniej O bien Se Menos o más Sustantivo De que estamos hablando Conjugado En caso genitivo Aquí siempre puedes comparar En el blog También está escrito La palabra Para que ves Cómo se cambie De caso nominativo A caso genitivo Después La palabra clave Nish Que nos permite comparar Quién Con quién Yo Nish El nombre O pronombre Para expresar Ellas O ne O oni Ellos O quizá Vosotros Ve También podemos comparar Nishpan O pani ¿No es cierto? Eso Muy fácil Bueno ¿Qué te pareció? Fácil esta clase También te quise decir Que puedes Siempre Inscribirte A un curso Esto es una explicación Que muestro Lo que hicimos Con mis estudiantes Grupales O mis estudiantes En cursos autodidactas Y eso Se les quedó En duda Así que preparé Este pequeño video Para ampliar Sus conocimientos Y el curso Que ya Están haciendo Así que Sin buscas a aprender Idioma polaco Te invito A mi oferta De cursos autodidactas Para las personas Que no tienen Tanto tiempo O compromiso Exacto De un horario Preciso O cursos Grupales Te espero